Buenos días gente, taciturna, como amanecen, yo tengo demasiadas cosas que contarles, demasiados acontecimientos, demasiadas situaciones. Resulta que un ser vivo, como saben que me encantan los seres vivos porque soy animalista. Resulta que un pajarito se cayó en el tercer piso de la casa mía y yo lo rescate porque soy animalista. Y dobrevivió y te los voy a presentar. Hola Chapskowski, porque le puse así Chapskowski. Es demasiado hermoso, miren como se emociona porque chiquilla, quiere que le comía, pero ya comí este gordo. Bueno, yo ya leí de comer, sino que no entiendo por qué pide tanta comida, pero me dijeron que si le doy demasiada, explota. Entonces estoy tratando de controlar mi ansiedad por darle comida. Le estoy poniendo un poquito de Mozart para que se vaya sembrando, le encanta. Bueno, voy a dejarlo tranquilo porque pues tampoco quiero que le den cariño.